Nuevas investigaciones están poniendo de manifiesto la enorme complejidad que tienen estos centros, como hemos podido apreciar en la excelente intervención del profesor Almagro. Y, en muchos casos, se incluyen espacios públicos que están destinados a la celebración de asambleas, de asambleas de carácter político, de ceremonias religiosas, de ferias. De alguna manera, su papel como núcleos políticos y religiosos lo que está reflejando es su enorme importancia en la construcción y en el mantenimiento de identidades colectivas que, sin lugar a dudas, y en algunos casos pudieron llegar a acabar constituyéndose en auténticos estados tribales. Pues, para ello, tenemos aquí al profesor Manuel Fernández Guéz, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y por la Universidad de Kiel. Coordinó entre los años 2011 y 2013 el proyecto arqueológico de la G.U.N.E.B.U.R. El doctor Fernández Guéz es autor de más de casi 150 publicaciones científicas, habiendo dirigido proyectos arqueológicos en Alemania, en España y en Escocia. Hoy es profesor de arqueología en la Universidad de Edimburgo. Allí desarrolla su investigación sobre identidades sociales, sobre los orígenes del urbanismo y sobre la arqueología del conflicto. Y entre sus publicaciones más interesantes y más recientes destaca la monografía de la familia a la etnia, protohistoria de la Galia oriental, el libro editado Eurasia at the Dawn of History, Urbanization and Social Change, en Cambridge University Press, o más recientemente Conflict Archaeology, Materialities and of Collective Violence from Prehistory to Late Antiquity. Es un placer tenerla aquí entre nosotros y le cedo la palabra. Muchas gracias, Jesús. Bien, perfecto. Muchas gracias, Jesús, por la introducción y gracias a los organizadores por haberme invitado a este evento. En los próximos minutos voy a intentar ofrecer una panorámica general, centrada sobre todo en lo que es el mundo de Centro Europa, de la Galia, pero con, creo, muchos elementos de conexión también con lo que sucede por las mismas fechas en la península ibérica. Antes de centrarme en los ópida, de finales de la protohistoria, simplemente quiero llamar la atención sobre un hecho que ya ha sido mencionado brevemente por el profesor Martín Almagro, y es que hoy en día, en base a las nuevas investigaciones, podemos decir que existieron ya ciudades en la Europa templada varios siglos antes de los ópida. Durante mucho tiempo, la visión predominante era que los ópida, el siglo segundo primero, eran las primeras ciudades. Hoy en día, dadas las nuevas investigaciones de las últimas décadas, vemos que hay un fenómeno de urbanización ya entre los siglos sexto y quinto antes de Cristo en esta área que se ve aquí en el mapa, entre Bourges y Mont-la-Soy en el centro de Francia, Heuneburg en el sur de Alemania, Savist en Bohemia y otros lugares similares, que son los denominados Fürstenzitzes, centros principescos del hashtag final, que en algunos casos ocupaban decenas o incluso centenares de hectáreas y que al menos algunos de ellos pueden ser considerados también urbanos. Pero, como ha también mencionado el profesor Almagro, no hay continuidad entre estos centros y los ópida, hay una ruptura a finales del siglo quinto, principios del cuarto, y todos estos centros desaparecen y luego algunos de ellos, solo algunos, vuelven a ser reocupados a finales de la protohistoria y se convierten en ópida, por ejemplo, Savist y Bourges. Los ópidas son las grandes ciudades fortificadas de los siglos segundo y primero antes de Cristo. Este mapa muestra una distribución, no de todos, pero de la mayoría de los ópidas, sobre todo de la Galia y regiones vecinas. Actualmente se conocen más de 150 ópidas entre Francia y Hungría y Eslovaquia, a los que habría que sumar, por supuesto, los ópidas de otras áreas, como los de la Península Ibérica, que normalmente los debates internacionales sobre los ópidas siempre son excluidos, pero esto tiene razones únicamente historiográficas, desde mi punto de vista, de una investigación de la Edad del Hierro que ha sido tradicionalmente hecha, sobre todo desde Centro Europa y en parte del Reino Unido, centrada en lo que es el mundo del Aten y la Península Ibérica, normalmente es excluida de estos debates. Si miramos al registro arqueológico, vemos evoluciones muy similares y realmente los Pirineos no suponen una barrera. El término ópidum evidentemente viene de Julio César, que lo usa en este contexto cuando en su narración sobre la Guerra de las Galias, los arqueólogos lo adoptaron desde el siglo XIX y se ha convertido en una especie de terminus technicus, un término que utilizamos simplemente como una especie de abreviatura para referirnos a estos núcleos fortificados. Se ha discutido mucho el tamaño mínimo que tiene que tener un asentamiento para ser considerado un ópidum. Evidentemente hay otros muchos criterios, pero en general lo que es el mundo de la investigación en Francia y Alemania, gente habla de ópida cuando un determinado asentamiento tiene más de 20, 10 hectáreas. Yo personalmente cojo este límite de 10 hectáreas. Aquí algunas publicaciones de las últimas décadas. El libro todavía más importante y difundido es posiblemente el de John Collins, ópida, primeras ciudades al norte de los Alpes, aunque como digo esto es algo que actualmente habría que revisar. Hubo ciudades ya antes, como el propio John Collins reconoce perfectamente. Y actualmente creo que la síntesis más útil sobre el mundo de los ópida es el libro de Stefan Fishtel, La ville celtique, La ciudad celta, publicado en varias ediciones en francés. Y luego también he puesto un poco de publicidad de mi propio libro de la familia de la etnia, publicado por la Real Academia de Historia, donde básicamente la mayor parte de las cosas que voy a decir hoy aquí vienen recogidas de forma más extensa en esa publicación. Y luego distintas obras de conjunto, incluido este volumen editado, Past to Complexity, que recogen algunas de las nuevas investigaciones que se vienen desarrollando en toda Europa. En los siglos II y I a.C., en la Europa Templara, nos encontramos con una compleja estructuración del paisaje, donde están los ópida, por supuesto, pero también otros muchos tipos de núcleos. También tenemos, además de los grandes ópidas, tenemos núcleos fortificados de tamaño mucho menor, de pocas hectáreas, que en inglés llamaríamos hillforts, en español castros. También tenemos un fenómeno muy interesante, que son las aglomeraciones abiertas, grandes asentamientos, en ocasiones igual de grandes que los ópida, pero sin fortificar, y volveré sobre esto en unos minutos. También conocemos santuarios extramuros, grandes santuarios públicos, por ejemplo, como Gournay o Ribemó, en el norte de la Galia, que no están incluidos en un ópido, al menos no inicialmente. Y luego, por supuesto, todo el poblamiento rural, de aldeas y también granjas dispersas. Y por mucho que hablamos siempre de que el final de la protistoria es un mundo donde surgen las ciudades, hay que recordar también que la mayor parte de la población siempre siguió viviendo en el campo. Y esto es algo que también conocemos incluso de época romana. En la Galia hay estudios que hablan de que cerca del 90% de la población en la Galia romana seguía siendo una población rural. Y esto es algo que no debemos olvidar. Y que las nuevas investigaciones de arqueología preventiva, cuando se construyen grandes autopistas, trenes de alta velocidad, cada vez ponen más de manifiesto la enorme cantidad de asentamientos rurales que tenemos en regiones como la Galia, con miles y miles de granjas de este periodo del siglo II-I. Quisiera mencionar especialmente el papel de las aglomeraciones abiertas, porque desempeñan un papel fundamental para entender estos procesos de centralización de la población y de la producción a finales de la protistoria. En numerosas regiones de Europa, desde el Atlántico hasta Europa Centro-Oriental, vemos que el inicio del proceso de centralización y urbanización es anterior al desarrollo de los ópidas. Es un proceso que se inicia ya en la T-Medio, que es finales del siglo III, principios del siglo II a.C., donde vemos que aparecen grandes aglomeraciones abiertas, sin fortificar, que en algunos casos constituyen grandes centros de producción y distribución, lugares donde tenemos producción a gran escala de objetos metalúrgicos, cerámica, objetos de vidrio, en muchos de ellos también acuñación de monedas, que empiezan también sobre esta época. Estos centros, algunos de ellos son, por ejemplo, Lebrou, Basel Gasfabrik, Biasin-Polanten, Lobositsche, Nemtsitsche. En muchos casos, yo creo que se podrían llamar ya ciudades, y el hecho de que tengan o no una muralla no es necesariamente siempre un criterio excluyente. Sabemos que, además, que algunos de ellos tenían una especie de demarcación simbólica, que no llegaba a ser una fortificación defensiva, pero sí que marcaba simbólicamente los límites de los asentamientos. Por tanto, lo que hay que retener aquí es que, antes del surgimiento de los ópidas, que en la Europa Templada, en la Galia, suelen aparecer a finales del siglo II, ya un siglo antes tenemos este proceso de grandes aglomeraciones abiertas. Y esto es muy importante también a la hora de pensar cuáles son los procesos, cuáles son los factores que llevan a esta emergencia de los ópida. A menudo se asoció la emergencia de los ópida en la Galia con la conquista romana de la Narbonense a finales del siglo II, pero vemos que el proceso de urbanización realmente antecede en casi un siglo esta conquista romana. En el siglo I a.C., y me sento aquí en la Galia, que es la región que conozco mejor a través de mi tesis doctoral, vemos, a través de una combinación de fuentes arqueológicas y escritas, una gran heterogeneidad, con algunas comunidades, como por ejemplo los eduos o los helvecios, que en base a distintos factores podríamos considerar estados arcaicos, sociedades con un alto nivel de centralización, con marcadas diferencias sociales, clases aristocráticas, sistemas de magistrados, y luego otras comunidades, sobre todo en el norte de la Galia, mucho más descentralizadas, tenían élites también, pero un sistema mucho menos jerárquico, mucho más fluido, unas regiones también donde no tenemos estos ópida, hay que decir también que hay muchas zonas en Europa donde nunca se llegaron a desarrollar los ópida, por tanto patrones mucho más dispersos en algunas zonas, sobre todo en el norte de la Galia, donde por cierto tampoco tenemos importaciones mediterráneas en las zonas más setentrionales hasta después de la conquista romana. En cualquier caso, en líneas generales, se aprecia ya desde el siglo III un aumento de la producción y del comercio que va ligado también a un aumento de la demografía, que considero que es un factor fundamental, y el profesor Gonzalo Ruiz Zapatero más adelante creo que hablará mucho más acerca de la demografía. Vemos la aparición de la fabricación en masa de muchos productos, una mayor estandarización de la cultura material, objetos, ciertos tipos de fíbulas, ciertos tipos de cerámica que son prácticamente los mismos en Francia, en el sur de Alemania y en zonas como en la República Checa o Eslovaquia. Y finalmente, no como el inicio, sino más bien como la culminación de este proceso que arranca ya del siglo III, tenemos la aparición de los ópida a finales del siglo II, que viene ligada tal vez en parte a una percepción de mayores potenciales amenazas externas, tal vez lo que explicaría en parte las fortificaciones, pero yo creo que mucho más importante todavía es el elemento también ideológico, que explica que en un cierto momento se empiezan a erigir grandes centros fortificados, rodeados de murallas, que tienen una función defensiva, pero también una función muy importante a nivel ideológico, religioso, como ha ido poniendo en manifiesto el profesor Martín Almagro. Por las fuentes escritas, sabemos que en el siglo I a.C., en gran parte de estas etnias galas, el poder se encontraba concentrado en manos de grupos aristocráticos, que en algunos casos podemos llamar oligárquicos. Algunas comunidades seguían teniendo reyes, pero en otras muchas la monarquía había sido abolida, un poco como había pasado en Roma algunos siglos antes. Se había establecido un sistema que podríamos llamar tal vez republicano, donde había asambleas populares, había senados, pero la clase dirigente estaba compuesta por un grupo de familias aristocráticas que utilizaban diversas estrategias de economía política para sustentar su poder, pero también para evitar que el poder se concentrara en una sola persona o en una sola familia. Había una auténtica obsesión por evitar el retorno de la monarquía, lo mismo que se ve también en la Roma, en finales de la República, que es lo que lleva, por ejemplo, al asesinato de Julio César. En el ámbito de la Galia hay que señalar las relaciones de clientela fundamentales en todo el mundo antiguo, control sobre medios de producción, producción agrícola, pero también extracción de ciertos recursos minerales, sal, recaudación de peajes y tributos, que viene mencionada en las fuentes, regalos diplomáticos para establecer alianzas, incluir y también en el tema de las alianzas es importante el intercambio de rehenes, y también los acuerdos matrimoniales, que a veces podían conectar a familias de regiones muy distantes, el culto de los ancestros o los banquetes competitivos. En esta época sabemos que en la Galia había al menos 60 grupos, que César denomina kivitates, otros autores llaman etne, depende de qué terminología se utilice, son entidades político-étnicas, grupos basados en la idea de una identidad común que actuaban a la vez como comunidades políticas y cuyo nexo de unión ideológico probablemente serían la idea de vínculos de parentesco ficticios avanzados en el culto a un héroe fundador, como ha mencionado también el profesor Almagro. Algunos autores han querido establecer una diferenciación entre los denominados estados tribales, la Europa Templada y el modelo mediterráneo de la ciudad-estado. Hasta cierto punto es artificial establecer estas divisiones porque nunca es blanco o negro, pero sí es verdad que estas comunidades presentan una serie de diferencias respecto al modelo clásico de la ciudad-estado mediterránea como la conocemos en el mundo griego, incluidos elementos, por ejemplo, a nivel de tamaño del territorio, en muchos casos también demografía, pero también que es una identidad que no precisa de la... puede tener ciudades, pero no necesita la ciudad y también la identidad del grupo viene basada por estos vínculos de parentesco, con lo cual el grupo se puede desplazar a otro sitio, como pretendían hacer los helvecios, pero mantienen su identidad, no está ligada necesariamente al territorio. Centrándome ya más en lo que es la arqueología de los ópidas, en las últimas décadas hemos tenido enormes avances en la investigación, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo, lo cual también tiene que llevar a repensar muchas de las interpretaciones. Muchas veces el problema es que tenemos modelos interpretativos que fueron desarrollados en base a un registro arqueológico, unos datos que ya han quedado desfasados, con lo cual tenemos también que actualizar nuestros modelos. Como resumen muy general, cuando hablamos de los ópidas, lo primero que nos llama la atención son evidentemente las fortificaciones monumentales, que cumplían diversas funciones. Yo creo que la función defensiva sigue siendo... es un factor importante a tener en cuenta, por mucho que ha habido una moda en los últimos años de querer minimizar esta funcionalidad defensiva. Creo que fue un factor importante, pero también evidentemente el factor simbólico, religioso, y de prestigio hacia el exterior. Las murallas son la cara de la comunidad hacia el exterior. Y creo que también hay un fenómeno de competición y emulación por distintas comunidades que intentan todas construir fortificaciones monumentales como forma de demostrar su permanencia política. Hay diversas técnicas constructivas, no voy a entrar en ello aquí, pero en cuanto a dimensiones, mencionar, por ejemplo, que los recintos de Manching o Vibracte se extienden a lo largo de más de 7 kilómetros. Los ópidas, o al menos algunos de ellos, no todos, hay que decir, eran centros de producción artesanal y comercial a una escala que podemos llamar en muchos casos proto-industrial, objetos metálicos, cerámica a torno, brazaletes de vidrio, monedas, y particularmente en lo que son las producciones metálicas, muchos de los tipos de objetos que se producían en este mundo de los ópidas son básicamente los mismos que se mantienen en Europa para el trabajo en el campo y también para las labores artesanales hasta la revolución industrial, muchos objetos que son los mismos que nos encontraremos luego en la enciclopedia en el siglo XVIII. Los ópidas eran lugares de mercado donde la gente de un amplio entorno venía a ellos para intercambiar productos y en algunos casos estos productos venían no solo del entorno inmediato, pero también de grandes distancias, por ejemplo, objetos del Mediterráneo, especialmente en esta época ánforas, ánforas que vienen del mundo romano y que se encuentran a centenares de miles, incluso millones, ya incluso antes de la conquista romana. La demografía, por supuesto, es un factor muy importante, pero también es muy complicado de estimar. Los ópidas suelen tener enormes superficies, solo una mínima parte ha sido excavada, con lo cual hacer inferencias acerca de la población total es un desafío, pero creo que es un desafío que aún así tenemos que intentar, siempre que tengamos un mínimo de datos. Para sitios como Manching o Vibractes se ha hablado de entre 5.000 y 20.000 habitantes, otros sitios probablemente tenían una población estable menor, pero en todo caso eran los principales centros de población del momento y también un factor que yo creo que es incluso más importante es que eran los lugares centrales para poblaciones rurales de un amplio entorno. O sea, no es solo la gente que vive permanentemente dentro de un ópidum, sino es el papel que juegan estos núcleos para la gente de un entorno muy amplio que va allí como lugar de mercado, que va allí para refugiarse en caso de peligro, que va allí para celebrar asambleas políticas y celebraciones religiosas. Y especialmente este último aspecto, el papel político y religioso de los ópidas, ha recibido mucha atención en las últimas dos décadas debido al descubrimiento de toda una serie de espacios públicos donde tenemos evidencias de asambleas, en algunos casos incluso edificios de Senado, como este que se ve aquí, que ha sido excavado recientemente en el ópidum de Corón por Mathieu Pou. Y también las fuentes escritas ponen en manifiesto este papel de los ópidas como centros políticos, capitales de entidades tribales o de confederaciones y lugares de celebraciones religiosas, de grandes fiestas y banquetes colectivos. Y aquí, como ha dicho también el profesor Martín Almagro, no podemos realmente separar la política y la religión porque iban ligadas. La gente se reunía para celebrar los ritos religiosos a la vez que hacían la asamblea política y usaban la ocasión para hacer grandes ferias, intercambiar productos, establecer matrimonios y todo este tipo de elementos que mantienen la cohesión de los grupos sociales. Sin embargo, también hay que dejar muy claro que sí, hay una serie de elementos comunes de la mayor parte de los ópidas, pero también hay muchas diferencias entre estos asentamientos. Los ópidas son una realidad heterogénea. Por ejemplo, si hablamos de cronología, algunos fueron ocupados solo durante una o dos generaciones, mientras otros tienen historias prolongadas de incluso varios centenares de años. En cuanto al tamaño, algunos ópidas tenían varios centenares de hectáreas o incluso más de mil hectáreas, mientras otros eran bastante más pequeños, de diez hectáreas o incluso menos. Muchos de ellos fueron grandes centros de producción artesanal y de comercio, pero también hay algunos ópidas que están prácticamente vacíos, que cuando se les ha investigado su interior, son grandes recintos fortificados, pero casi vacíos, con lo cual las funciones que cumplían pueden haber sido defensivas, pueden haber sido políticos-religiosas, pero no eran realmente las económicas las importantes. Y un ejemplo de esta diversidad, por ejemplo, es incluso la propia localización topográfica. Algunos autores como Vladimir Salach distinguen entre ópida de montaña y ópida de llanura. Normalmente nuestra idea de los ópida es un recinto situado en una localización alta, una montaña, un cerro amesetado, pero no siempre es así. Hay bastantes ópidas que están situadas en llano y Manching, que precisamente es el caso mejor investigado de un ópidum. Y esto es importante también con lo que tiene que ver la historia de la investigación, porque los ópidas de montaña son generalmente más fáciles de identificar. ¿Por qué? Por la localización topográfica preeminente, porque en muchos casos se mantienen las defensas, son sitios que muchas veces no han sido ocupados como asentamientos después, mientras que los ópidas de llanura están en zonas favorables para la actividad económica y en muchos casos han sido luego sitios de poblamiento a lo largo de dos milenios y los restos, los vestigios de los ópidas son mucho peor conocidos, están peor conservados. El tema de los santuarios y espacios públicos es muy importante porque ha sido solo en las últimas décadas cuando se ha identificado un creciente número de estos espacios que eran lugares de culto, asamblea y reunión en el interior de los ópidas. Aquí, por ejemplo, la imagen del ópidum de Corot, en Francia, donde tenemos el santuario central, tenemos un edificio interpretado como el lugar de asamblea del Senado, tenemos el mercado y tenemos una gran plaza abierta que seguramente sería usada para este tipo de asambleas políticas que también mencionan las fuentes. Y precisamente cuando hablamos de identidades colectivas, de los elementos que mantenían unidos a estos grupos, estos rituales y estas asambleas eran fundamentales para promover la cohesión social, la autoconciencia como grupo, el sentido de identidad compartida, precisamente si pensamos en toda la gente del entorno rural que vendría a los ópida. Y en este sentido, los ópidas actuaban como elementos aglutinadores de distintos grupos familiares, familias extensas, que vivían en parte dispersas por el territorio, pero que tenían a un cierto ópidum como su núcleo identitario, el centro de su sentido de identidad colectiva. En este sentido, podemos decir que las comunidades se estarían construyendo física y simbólicamente alrededor de estos sitios centrales. Y aquí tengo una pequeña reconstrucción que viene precisamente en el volumen de Despertaferro sobre los ópida, que intenta ilustrar un poco lo que es una celebración, en este caso la Gran Asamblea de los Tréveros, que era una asamblea política, militar, pero también con un contenido ritual. El ópidum de Tittelberg en Luxemburgo, en el que está inspirado el dibujo anterior, precisamente es uno de los ejemplos mejor conocidos debido a las excavaciones desarrolladas por Llano Metzla y su equipo durante muchos años. Aquí tenemos un ópidum de unas 40 hectáreas, de las cuales 10 son separadas del resto del espacio por un foso que se puede ver aquí y una muralla de adobes. Y claramente lo que estamos viendo es una separación entre el espacio profano y el espacio sacro, donde se desarrollarían grandes asambleas políticas y también ceremonias religiosas. En el foso se han encontrado grandes cantidades de huesos animales, algunos cráneos humanos, armas, objetos en miniatura, monedas, hallazgos todos que indican que esto es un límite no solo físico, pero sobre todo un límite simbólico, ritual. Dentro del espacio público se han documentado más de 150.000 huesos animales que indican grandes banquetes colectivos ligados a estas ceremonias religiosas. Hay instalaciones interpretadas como lugares de votación para las asambleas políticas e incluso, tal vez especulando un poco, podríamos proponer que la gran asamblea tribal de los Tréveros, que describe Julio César, podría haber tenido lugar en este espacio abierto de Títelbe, que es algo que nunca podremos saber, pero en todo caso, estos grandes espacios de varias hectáreas permitían a centenares o incluso miles de personas reunirse y celebrar estas actividades políticos religiosas. Y, ligado a esto, yendo un paso más allá, en algunos casos podemos incluso proponer que la existencia de un santuario, de un lugar de culto y asamblea, es anterior al establecimiento de un núcleo urbano en algunos de los ópidas. Es decir, un modelo en el que primero tenemos la sacralidad de un determinado lugar y solamente después el desarrollo de una aglomeración. Este es un fenómeno que está bien documentado arqueológicamente en sitios como en Manching, en Vibracte, en Corot, Gournay, o incluso, si queremos mirar a la península ibérica, en San Cibran de Lás, en Galicia. El caso de Manching es particularmente interesante porque aquí tenemos un santuario en el centro de lo que posteriormente será el ópidum. Este santuario tiene sus orígenes en el siglo IV a.C. y el ópidum se va desarrollando, la aglomeración se va desarrollando gradualmente a lo largo de varias generaciones alrededor del santuario central. O sea, lo primero que tenemos es el santuario y además cerca del santuario tenemos un espacio abierto, posiblemente usado como espacio de asamblea, y varios depósitos votivos con objetos entre el siglo IV y el II a.C. No sería hasta finales del siglo II cuando se construye la gran muralla de Manching. Y aquí se ve en el dibujo, ¿funciona el ratón? Sí. Aquí está el templo central y luego cuando se construye la muralla tiene una forma circular y el templo está en el medio. Incluso si medimos la distancia entre el santuario central y las dos puertas, oriental y sur, vemos que forman un perfecto triángulo con una precisión matemática. Esto no es coincidencia, esto está basado en concepciones rituales, con concepciones cosmogónicas de cómo se organiza el espacio. A moro ya de resumen, lo que nos encontramos en este periodo final a protohistoria es una estructuración político-religiosa del territorio en torno a los ópida como lugares centrales. La demografía es muy importante para entender estos procesos. Tenemos un aumento poblacional que vemos ya desde el siglo III que lleva un aumento de la densidad social, que no es solo la densidad de población en cuanto al número de personas, pero también es el incremento de la frecuencia de las comunicaciones, las interacciones entre personas y grupos. Y este aumento demográfico lleva a tener que desarrollar nuevas formas de interrelación, de estructuración de las comunidades a una escala mayor. Y los ópidas son la materialización de este incremento de las interacciones, de una organización de los asuntos colectivos a una mayor escala, incluyendo asambleas, ferias y rituales. Ya a modo de conclusión y adoptando una mirada de larga duración, en lo que es la Europa templada vemos distintas etapas de centralización y descentralización a lo largo de la prehistoria final. En el primer milenio a.C. tenemos un primer periodo de centralización y urbanización, que son estos first and six, como la Honey Book, que mencioné al inicio, entre el siglo VII y V a.C. Luego tenemos un periodo de descentralización, donde estos sitios desaparecen y volvemos a un patrón más disperso de la población, siglo IV y principio del III. Y luego, desde finales del III y más evidentemente en el II y I, tenemos un nuevo periodo de descentralización, que son estas grandes aglomeraciones abiertas y los ópidas. Es decir, una evolución no lineal. No podemos hablar de un modelo de aldea a ciudad como un proceso lineal, sino más bien como distintas oscilaciones que están ligadas a complejos fenómenos sociales. Si comparamos los first and six del hierro inicial con los ópidas del hierro final, vemos que hay algunas diferencias entre estos centros, pero en general también hay muchos puntos en común. Y esto es algo que también, de nuevo, solo la investigación de los últimos años se está poniendo de relieve. Tradicionalmente se pensaba que los first and six halstáticos eran pequeños sitios de unas pocas hectáreas y luego tenemos estos enormes ópidas. Actualmente sabemos que algunos de los first and six eran ya muy grandes y muy complejos varios siglos antes de los ópidas. Un elemento que ha sido discutido bastante en los últimos años en relación con estos distintos ciclos de urbanización en Europa Templar son los cambios climáticos, algo, por supuesto, muy de actualidad para nosotros. Y mirando desde una mirada de macro perspectiva a gran escala, vemos que sí, podemos ver una cierta correlación entre periodos de centralización y urbanización, periodos de dispersión del poblamiento y periodos de nuevo de centralización. Por ejemplo, la etapa de los first and six del halstát final coincide con un periodo climático más favorable. El periodo de ruptura en el siglo IV coincide con un periodo más frío. También esta es la época en la que las fuentes clásicas mencionan las grandes migraciones célticas, en parte también documentadas por la arqueología y luego el mundo de las grandes aglomeraciones abiertas y los ópida coincide de nuevo con un clima más favorable, más días de sol, clima menos húmedo que favorece la producción agrícola, el crecimiento demográfico y todas las demás actividades económicas. Por supuesto, esto desde una mirada a muy gran escala. Si nos fijamos más al detalle en yacimientos concretos, regiones concretas, vemos que el cuadro es mucho más complicado y que no todo tampoco se explica por el clima. Y luego también, por supuesto, cómo los cambios climáticos también se correlacionan con procesos sociales y a grandes rasgos aquí de nuevo la demografía junto con el clima y cómo éstas a su vez están configuran y están imbuidas por las relaciones de poder son fundamentales para entender lo que vemos en el primer milenio antes de Cristo. Con periodos de crecimiento de la población y también de la desigualdad social, momentos en los que se producen procesos que contrarrestan esta evolución, o sea, momentos de mayor dispersión de nuevo de la población, reducción de las diferencias sociales y luego momentos en los que vuelve a crecer la población y la desigualdad. En resumen, oscilaciones demográficas y cambios climáticos como elementos que a gran escala explican estos distintos ciclos de urbanización y también un elemento muy interesante es cómo los movimientos poblacionales, las migraciones, en muchos casos sirven como mecanismos reguladores de las tensiones sociales. Incremento de la desigualdad que en algunos casos es contrarrestado por una dispersión de parte del grupo, algo que vemos también, por ejemplo, en lo que es la colonización griega, la diáspora vikinga, donde también si vemos las fuentes, en muchos casos lo que está en el origen son tensiones sociales en el seno de las comunidades de origen que llevan a que parte del grupo se vaya a buscar nuevas tierras. Y con esto ya doy con concluida mi comunicación y más adelante en el debate si quieren podemos discutir muchos de estos aspectos. Gracias. Gracias.